¿Por qué cuando el investigador se acercó, y eran los años 60, escuchó? Aquí, Radio Madrid. A la hora de plantearnos alguna explicación que pueda convencernos de la realidad de estos fenómenos, se nos hace realmente complicado. Hay que manejar muchos datos, ver sus coincidencias, averiguar las causas aparentes y reales, conocer mejor los estados alterados de conciencia, las capacidades psíquicas y muchos factores que puedan ofrecernos pistas para su estudio. Muchos investigadores coinciden en la hipótesis de la impregnación. Sobre este aspecto comentaba Javier Sierra en el programa televisivo comentado anteriormente, hay una postilla interesante. La Sociedad Mexicana de Parapsicología encontró en algunas investigaciones que estaban realizando en un palacio encantado en Cuernavaca, México, que no solamente los fenómenos de impregnación parecían ser la explicación, sino que había cierta acidez en las paredes que se podía detectar con test de pH. Al hacer un análisis químico de las paredes se encontraba con que había un grado de acidez superior al normal a cualquier vivienda y trabajando, es decir, limpiando esa casa con amoníaco, el fenómeno desapareció. Como podemos comprobar no podemos apostar únicamente hacia esta dirección. Los fenómenos de Poltergeist, como muchos otros de índole paranormal, no pueden explicarse con una única hipótesis. Entonces, siempre encontramos algo que la rebate. Por lo que considero que para explicar enteramente muchos de estos fenómenos tenemos que tener presente múltiples hipótesis. Otro de los asuntos que desconciertan a casi todos los investigadores es el conocido fenómeno de la litotelergia o lluvias de piedras, si bien, no solamente son piedras las que caen dentro y barra o fuera de una casa. Reproduciré a continuación un extracto de una conversación mantenida entre algunos estudiosos e investigadores y que hace referencia a este singular fenómeno. Javier Sierra, los fenómenos de lluvias de piedras, quizás sea de los más antiguos dentro de la fenomenología Poltergeist. Yo recuerdo un testimonio de Jacob G. en un libro que está dedicado íntegramente a la mitología alemana, se llama, Mitología Alemana, además, y en ese libro, ya se describe un caso del año 355 a. desde una lluvia de piedras. Es decir, que nos estamos remontando a fenómenos realmente antiguos. Enrique de Vicente, en África también hay, investigados por exploradores y misioneros del siglo pasado. Presentador, ¿y aquí? ¿Ustedes han investigado aquí y en España algún caso? Ricard Brough, granizo en verano, pero no un poquito, bastante. Es decir, dejar toda una terraza cubierta de hielo. Javier Sierra, pero... Solo la terraza. Ricard Brough, toda la terraza. Me refiero a toda la terraza cubierta de hielo y el resto del barrio sin nada. Javier Sierra. ¿Cuándo y dónde ocurrió esto? Ricard Brough, esto, en Sabadell, en la provincia de Barcelona, hace tres años. Lo digo como anécdota, nos llamaron. No sabemos de dónde vino el hielo, no sabemos nada. Lo que sí sabemos es que hay un caso de Poltergeist también. Caso típico, la típica adolescente que está viviendo de alguna forma en esa casa. Adela Ferrer, yo tengo un caso sin resolver también, y además, en Valencia. En la plaza principal de Valencia hay una tienda que no me está permitido decir a qué se dedicaba la tienda, pero el caso es que se han marchado de allí porque allí caían tornillos. Caían tornillos del cielo raso y yo eso lo he visto. Y no hubo manera de averiguar por qué entrabas y caían tornillos. Se desmontó todo a ver si había en el techo, y allí no había absolutamente nada y siguieron cayendo tornillos, y esta gente se marchó de allí asustada. Y estoy esperando que cualquier día, del nuevo negocio que hay allí vuelvan a caer tornillos. Javier Sierra, hay una posibilidad fascinante que apunta Scott Rogo, que es un genial parapsicólogo norteamericano, que hablaba de que, al igual que se encontraron numerosísimos casos de aportes de piedras, de tornillos, de objetos de lo más insólito, hasta sellos de caucho por ejemplo, igual que existen muchísimos casos de aportes de este tipo de objetos, existe, posiblemente, igualmente igual número de desapariciones de este tipo de objetos en otras partes del mundo. Luego, Scott Rogo establecía un tanto especulativamente, pero no sin embargo, sin cierta fascinación que muchos de esos objetos que desaparecieron en una parte del mundo podrían aparecer en otra parte del mundo. Serían teleportaciones de objetos de una parte a otra que también se producen a pequeña escala en los fenómenos de Poltergeist. Es decir, las tijeras que hablábamos antes de los duendes. Que desaparecen de encima de una mesa y aparecen en otra habitación de la casa. Decía que este fenómeno de las lluvias era desconcertante para muchos estudiosos porque realmente, casi siempre, se ha apuntado que el origen de los fenómenos paranormales se dirige a las personas, posiblemente a uno de los que viven el fenómeno, al menos, cercano a las personas testigos de estos sucesos. Pero las lluvias de piedras u otros objetos de distinta naturaleza, incluso sustancias, son algo que, en caso de estar relacionado directamente con la sí de la persona, vendría a demostrarnos el tremendo potencial psíquico que el ser humano dispone y que, efectivamente, el fenómeno es real. El asunto es intrigante, pues no existe aún un patrón definido con total claridad que nos ayude a seguir una línea de estudio sobre este fenómeno. Dejando por sentado que la posibilidad de fraude puede estar en todos y cada uno de los casos, hasta que no se lleve a cabo una exhaustiva investigación de los mismos. Por una parte han sucedido fenómenos poltergeists tanto en lugares habitados como en lugares deshabitados. Tampoco podemos partir de la base de que el fenómeno es originado por una persona adolescente en un periodo de desarrollo puberal, pues conocemos casos ocurridos en familias ancianas o en oficinas. Es decir, lejos de la presencia de estos adolescentes. No obstante si parece ser que la clave está en una persona, no importa edad, condición o situación, que actúa en estos casos como médium, no refiriéndome aquí a la mediunidad espiritista sino a la capacidad de mediadora. En la mayoría de los casos con algún cuadro psicopatológico. A veces cuando el fenómeno ocurre en lugares deshabitados el poltergeist, en este caso algunos lo llaman casas encantadas, se activa con la presencia humana, en otras ocurre indistintamente. Después de tantos casos recogidos sobre esta fenomenología propongo una serie de clasificaciones por la actividad producida. Por un lado podríamos distinguir básicamente dos formas de producción del fenómeno, actividad peca simple, donde se produce un fenómeno único y exclusivo, un movimiento de algún objeto, sensaciones de frío, etc. Actividad peca mixta, donde se producen varios fenómenos, es lo más habitual, bien en cadena o bien a unísono. Quisiera dejar claro que no es la primera vez que tenemos conocimiento de casos de personas, sobre todo jóvenes, que realizando sin conocimientos previos, prácticas llamadas, paranormales, como la oija, psicografía y otras, han originado de alguna forma una fenomenología de parrafísica espontánea recurrente. Esto nos deja entrever con más claridad lo que comentamos anteriormente sobre el papel de una persona que funciona como médium. Seguidamente he considerado realizar un desglose de la actividad psicorragica por niveles de afectación en los testigos. Veamos, nivel 1, actividad peca simple, el testigo presta muy poca o ninguna atención al suceso. La actividad es pasajera y de muy corta duración. Nivel 2, actividad peca simple o mixta. El testigo se ve afectado emocionalmente por el fenómeno. Pueden suceder desencadenantes de fenomenología mayor. El fenómeno no es agresivo ni molesto en el ámbito físico. Fenómenos dinámicos y otros. Nivel 3, actividad peca mixta. El testigo sufre emocional, física y psicológicamente. Pueden quedar restos traumáticos tras el fenómeno. El fenómeno no se muestra agresivo con los objetos y levemente con el testigo. Abundante fenomenología dinámica. Nivel 4, actividad peca mixta. El fenómeno toma posesión del entorno y del testigo. Se muestra agresivo con los objetos y personas. No estamos pues ante cualquier pequeño asunto. Cuando una actividad parafísica de este tipo se hace regular durante cierto tiempo, la investigación debe llevarnos más allá de la clarificación o ayuda para futuros estudios centralizados.